La decisión de ya no estar juntas empezó, pues no sé la verdad cuando empezó claramente, pero sí es algo que te viene de adentro, donde ya no entran Mimi y Ivonne en cuanto a los planes para futuro, desde las bodas hasta tener diferente tipo de música, tal vez en un disco o no sé, otros sueños por ahí, donde ya no entran ellas y me imagino que así han de haber dicho ellas, aquí ya no entran mis hermanas y es como cuando sales de la secundaria o cuando te despegas de tu familia para ya crecer y para ya ver quién eres y qué es lo que vas a dejarle a la demás gente. Desde ahí empezó, y en esas andamos. Yo voy a ser orfebre, ¿verdad? Y eso lo he hecho. La decisión de desintegrarnos no es fácil, no fue fácil tomar la decisión, porque han sido cinco años de trabajo constante, de convivir diario, de tener una vida muy intensa juntas, pero cuando ya empiezas a soñar con cosas nuevas, cuando necesitas un cambio, yo creo que es importante ser honestas. Flans cumplió un ciclo y ese ciclo hay que cerrarlo, hay que ser muy honestas con nosotras mismas, con la gente y si empezamos tan bonito yo creo que es igual de justo, igual de honesto para la gente terminar arriba, terminar lo más bonito que se pueda y terminar con una sonrisa porque se acaba un ciclo pero empieza otro, empieza la individualidad, empiezan los sueños independientes, empiezan las cosas que quieres hacer, que quieres crear, que quieres fabricar, que quieres vivir, que quieres volar. Entonces nos juntamos las tres, tomamos la decisión de cerrar el ciclo y cerrarlo lo más bonito que se pueda, hacer una fiesta para cerrar este ciclo de cinco años. Bueno, por ese mismo deseo de ser, de aprender, de crecer, de ser tú más, de ese pellizco que tienes cada rato en las noches y que dices, quiero dar, quiero crear, quiero, me gustaría ser un artista sin H. Entonces te hace decidir que tienes que seguir un paso adelante y ese caminito que te va jalando, esa cuerda que la tienes aquí y te va jalando, no la puedes detener, tienes que seguir hacia donde te va jalando ese camino para ser feliz y si uno no crea y no está trabajando y no está creando, pues te quedas en el camino y no viene al caso seguir, ¿no? Y creo que era una necesidad en el grupo de terminarlo en su momento justo para ir a lo que sigue y para poder brindar a la gente, pues, lo que tienes que darle si no llega un momento en que te estancas, si no le buscas por muchos otros caminos, ¿no? Entonces era una necesidad ante todo. ¡Suscríbete al canal!